Cuando caerás, con tu mirada me devoras Tú sabes que me fascina, esquina a esquina De abajo arriba, con tu sabor a la tía Si eso ya me lo pasan a las horas Me sacas de la rutina, me giras de una hora Y el adiós a la padecer Y te esperamos tanto, cuando a la frente Este fuego, fuego, con tus años me quemo, quemo Hasta las sábanas las perdemos Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos Quiero, quiero, y de la cama pasemos cero No te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos Mira, esquinas como caminas, metiendo en tus caderas Mira la cosa más linda, esquina a esquina De abajo arriba, con tu sabor a la tía Si eso ya me quiero pasar a las horas Te sacas de la rutina, me giras de una hora Quédate hasta el amanecer Y te esperamos tanto, la tía que no es Este fuego, fuego, con tus años me quemo, quemo Hasta las sábanas las perdemos Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos Quiero, quiero, y de la cama pasemos cero Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos Fuego, fuego, tu sonrisa es fuego que te mata Tú aceleras ese sentimiento Ven, juega conmigo hasta noche Ay, yo me quemo, me quemo, quemo Como nuevo, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las perdemos Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos Quiero, quiero, y de la cama pasemos cero Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos, cuando hacemos ¡Gracias!